Le doy gracias a Dios, porque en su amor y su misericordia siempre ha estado conmigo. Le agradezco a mis padres por darme esa educación que me dio, por esa humildad. Aunque no te puedo decir que soy perfecto, tú sabes, cometemos errores, pero le agradezco mucho a mi padre, le agradezco mucho a Gerardo Jiménez, que ese es mi segundo papá. Le agradezco mucho a Juan Mercado, que me ha enseñado muchas cosas. Le agradezco mucho a la liga de Darío, le agradezco mucho a la liga de Peña, le agradezco mucho a la liga de Rafael Durán, que yo jugué un tiempecito con él. Le agradezco mucho a Virgilio Vera, ese señor también me ayudó mucho, Virgilio Vera. Le agradezco mucho a Charlie, le agradezco mucho a Manga, le agradezco mucho a José Durán, que también me entrenó aquí cuando estaba con Peña. Le agradezco mucho a Papo Carlos, también, que siempre me llevaba a los juegos. Le agradezco mucho a Jenison Rosario, a Kylo Paulino Chilinga, que fue el entrenador que me llevó a otro nivel cuando yo jugaba amateur, que gracias a él pude explotar mis habilidades. Y di muchos honrones luego de que él me entrenó. Le agradezco mucho al gimnasio de Naipe también. Le agradezco mucho a muchas personas que han sido canal para que yo siga adelante. Si se me olvidan algunos, también le agradezco mucho ya en el ámbito de yo ser entrenador. A mi hermano Víctor Peña, le agradezco mucho a mi hermano por tus aportes. A Rainer Cabrera, también le agradezco mucho. Y le agradezco mucho a Fauto Pimentel, que han estado ahí para aportarle a estos niños que necesitan de una mano amiga, porque yo hago todo lo posible, pero tampoco tengo todo para dárselo a ellos, pero a través de personas como ustedes, que nos han aportado, podemos estar aquí día a día aportándole a esa juventud que está ahí. Le agradecemos, le agradezco a Juan Pablo Disla, a Libradito Jiménez, le agradezco a ti, Elvi, le agradezco a Edis Rivas, que han puesto su plataforma para que nosotros seamos un eco aquí en Navarrete, para apoyar la juventud. Quiero felicitar a Charo también por sus aportes en el deporte en cuanto a voleibol y al zurdo también, lo quiero felicitar. Gracias. Gracias a ti, mi hermano.